Hola, esperamos que estés cómodo o cómoda en la silla, porque hoy en Basor te propone acercarnos a un tema interesantísimo, la robótica, y cómo se enseña a niños y niñas aquí mismito, en Ciego de Ávila. Pero, para eso, tenemos que conocer a una persona. Hola, mi nombre es Dalia Enri y yo soy agricultura octuborón. El proyecto se llama Programando con Scratch. Somos dos profesoras, en este caso, yo y la profesora Yadira. Somos las que aprendemos docencia en el municipio de Morón. Es un programa que hasta ahora está compuesto por tres niños. La idea es empezar con la robótica, que es algo que está en auge en el país, enseñándoles a ellos el principio de la programación. Y surge a raíz de la pandemia, que es cuando empieza la parte de la robótica en el país. Estamos acostumbrados a ver como robot un androide que anda solo y habla entrecortado, como los de las películas. Pero para hablar de robótica, hay que remitirse a varias ramas de las ciencias que hacen posible aquello que vemos. Desde la mecánica, para encajar piezas, la electrónica, para alimentar de energía, hasta la cibernética, que para decirlo en cubano, programa el cerebro del robot. Ahí es donde entra Scratch. Scratch es un lenguaje de programación por bloque. Está especialmente destinado para niños, muchos adultos lo usan también. Pero es fácil porque al tener bloques por colores, cada bloque significa una función específica, un buen movimiento, control, apariencia, sonido. A los niños les es mucho mejor a la vida, o sea, para manejarlo. Exacto. Es un programa que está destinado para niños de seis años adelante. O sea, que son niños pequeños que pueden interactuar sin necesidad de tener, por ejemplo, un buen dominio de la lectura ni de la matemática, porque la matemática influye mucho en la programación. Pero bueno, a estar diseñado para trabajar con bloques, no necesitan tener ese dominio tan malo. Lo que en nuestros joven club los niños aprenden es, a no dudarlo, un salvoconducto a un futuro en el que cada vez más tareas estén ejecutadas por robots y más personas deban entrar al mercado laboral exclusivamente para trabajar con ellos. Además, les desarrolla el pensamiento lógico y otras habilidades para la vida adulta. Son niños que tienen muy buena respectiva, les explicas una vez y ellos van, interactúan con el programa, como ellos siempre lo dicen visto. Como de memoria son niños pequeños, tienen el cerebro, digo yo, son como esponjitas, absorben mejor esa información. Y hasta aquí nuestro acercamiento al tema desde el audiovisual. Puedes encontrar más detalles en nuestra web y como siempre, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas de nada.